¡Ahí viene el campeonato de la gloria! ¡Gracias por la gloria! ¡Gracias por la gloria! ¡Gracias por la gloria! ¡Los monumentos se traen por! ¡A una mano! ¡A una mano! ¡No hace un tiempo de busca! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Hasta luego de ello! ¡Ahí está luego de todo! ¡Es el pueblo para ello! ¡Es el pueblo que busca! ¡A un rato! ¡Es el pueblo que busca! ¡Click! ¡A un rato! ¡Gracias por la gloria! ¡Gracias por los mismos! ¡Gracias por la gloria!